¿Quién tiene anemia? ¿Yo? ¿Hola? ¿Hablaron de anemia? ¿O tengo anemia? ¿Quién le dicen? ¿Hablaron? ¿Hablaron o qué? ¿Me hablan o qué? ¿A lo mejor doctor? ¿A usted le tiene miedo los sapos? Yo le pasé como 4 ¿Ele no es que le tiene miedo? ¿Quién le tiene miedo los sapos? Ah, la Nayeli ¿Qué dice? Nada, nada ¿Me tira una risada? ¿La Bessie tiene miedo los sapos? No Me asustó más el grito de aquí Tira otra vez a la Bessie Me asustó más ella que... ¿No tiene miedo? Agárralo, quiero ver ¿Ya tiene la libra? ¿Casi? Casi va ¿Quieres ver? ¿Quieres ver? ¡Mire cuántas cabezas le mira allí! ¡Qué rico! ¡Muela! ¡Qué emocionante! ¿Ya nos podemos ir? ¿Ya nos podemos ir a buscar más? ¿Me puedo ir? ¿Y Chuga andaba con vos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Entre los dos agarraron eso? No, esto solo yo ¿Cámonos? ¡Qué malucano! ¿Qué tal? Piqui, para que... Piqui echárselo Ah, ok ¿Eso está? La malucano como cabrón ¡Muja! Me tiró una risada mía aquí Vaya, pues dale. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto lleva? ¿Como este o como aquel? Más o menos. Sí, lleva. Más que los cabezas grandes. Ajá. Allá lo escondieron uno. ¿Lo escondieron? Solo. No dijo que había dejado bien seco aquí. No dijo que había dejado bien seco. Eso es lo que más baja. ¿Quieres ver? Anda en machete, muchachas. ¿Está yendo en machete? Más arriba. ¿Está ocupando? No, es que no es con machete. Es con piedra. Ah, no, pues. ¿Está ocupando de todo? Sí. ¿Está ocupando? ¿Ya sabes quién le digo coco yo? Sí. ¿Y de plano y coco? ¿No lo he visto todos los días? Allá hay que ir con la luz del teléfono. ¿Cómo se anda? ¿Qué le queda gustavito, dice? ¿Ah? ¿Mira cómo le hace? ¿Cómo no? Es que da miedo eso, güey. ¿Qué le queda gustavito, dice? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le dicen? ¿El cínico? ¿Cómo es? ¿El psicópata? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo le dicen a ustedes al pobre Julito? ¿El psicópata es, güey? Son muchachitos. No, pero... No, pero... Allá, así ni la tiraba una. ¿Cómo le dicen? ¿Con una mano la tiraba ahí? No, con las dos, así. Ah, pero no la luz. Ah, con la frente, la luz. Sí. Con la de frente, pero no la de frente para alumbrarlo. ¿Qué? ¿Zacate? ¿Qué? ¡Ahí tiene la luz! 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 ¡Mucho zacate ahí! ¡Mucho zacate ahí! Yo veo que ahí abajo está más despejado de zacate. Sí, aquí hay mucho zacate. ¿Qué da miedo? ¿Para la de frente y vos siempre? No, papi, él le movió la filga. ¿Ah? Camarón, un rato, ¿qué agarro uno? Sí, agarro con la mano. Pecado, debería no agarrar un chacalín en montonazo que ande ahí. Vaya. Al rato. No, es que todavía no me quiero mojar. Y me dijeron Nayeli. No sé, creo que por allá escuchó un... No, no, dijeron Nayeli, pero cuando estaban hablando todos, no sé qué. También se escucha que silban. ¿Vos fuiste? No. De los periquitos. ¿Vos fuiste la que me habló hace rato? Sí. No, no. No, no. Esta bicha no es normal, ven. Igual que la Jenny, mire, cabrón, como desde aquí se ve en casa, papá. Ajá. Y de buenas luces de las casas. ¿Quién será que está tumbando por allá? Ay, qué guay, Gustavo. Desde hoy también andaba diciendo que un bulto había visto, pues igual que la hija. la Jenny. la Jenny. Y si ese que los primos también no van a tiempo de cantar. jajajaja. jajajaja. ¿qué viste, yo viste? ¿qué viste? ¿y respeto? ¿qué hay hoy? ¿qué hay hoy? ¿la culebra? Una burra. Ah, pero ella hace rato viene ahí atrás Ah, sí, adelante viene Que no le quiera tirar sin pedo vino aquí Sí, sí, esa feo va a saber Los niego porque no me alombré mis ojitos café Con la luna en los ojos La Diana da más miedo, ¿sabes por qué? ¿Quién? La Diana da más miedo que vos Que mire así, que mire así, ve Dale Dale pues Dale, dale No, porque hago eso con los ojos ¿Y sabe cómo me mire? Como que fuera algo de Mickey Ah, qué mal, está bien Hidrátense, hidrátense Ahí está, ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, señora, está en que ponemos allí ¿En las redes? Ajá Yo iba a traerme... ¿Abi, no cerraste aquí? Una galleta, una... Cuando te dije que me lo metías, no cerraste allí Pero vine yo y me acordé que estaba bien ¿Y se le pasó? Sí, se me pasó Yo también me iba a traer Me iba a comer una hamburguesa que estaba haciendo ya Hay una banana, veis Un guineo negro Cállense, oigan los coyotes Oigan Coyote con eso Cállense Cállense, cállense Cállate ¿Y quién es con Coyote, no es un perro? Esos andan cerca Andan cerca ¿Taballo? No lo ando yo ya, Pey lo ando ¿Permiso? Pey está simulando la mano Permiso, gracias Pey la anda Ese hermano no le antoja ¿Y qué? Mire camarada Sí, que no soy fanático de esto Ah, no Micky no le antoja Ya está abriendo la boca Micky, abrí la boca Abrí la boca Gracias, gracias Pues él hacía allá Yo pensé que un guineo era cámara cuando lo vi ¿Y no es guineo, pues? No, no es un carajo Yo pensé que guineo era de verdad Yo también pensé que guineo era Un perro Se emociona La de quién, Micky, le recuerda Armando ¿Cómo de qué? Ajá, por eso Mira, mira ¿Oíste? Me notas allá camarón, ya sabes por qué Sí, la mitad ¿No sabes por qué, va? No sé ¿Y no es guineo, pues, guaruta? Esta bicha ¿Nunca te has comido? ¿Y eso así? Ah ¿Y no los guineos se comen, bicha? Cuando te vas a comer los guineos, vas a abrir la boca Esta bicha loca, ming ¿Quién anda la vaina del corvo? ¿Alguien? ¿Jéssica, vos andas la vaina? ¿Cuál vaina? ¿La del corvo? ¿Locas? ¿Quién esta vaina? No, me diste el teléfono No, el teléfono me diste Todo, guaruta Acordate Yo son lobos, de verdad Yo, el coyote Porque es que apenas ahí estábamos, ahí, ve Ay, mañana venimos a buscarlo Seguramente van a venir a buscársela ¿Por qué la dejó? Armando Armando, porque a él se la dieron Ah, a mí sí, Armando Ajá ¿Y después, Pepe? Voy a ir a buscarlo Ay, Dios ¿Por una vaina? ¿Las vende, las vainas? No, pero pide que cuando no le pasan las cosas No, pues sí, cabal Así es como valoran las cosas Y más, si no era de él Imagina que la vaina sirve a un montón Para andar así a un montón de gente Porque no es peligroso Así para caras, si hay que llevar su corvo Le piden que lo vaya y lo lleven vaina ¿Piden? Sí Las choles Y los policías Y los de los microcos Si no, tiene que envolverlo con diario Ah, sí, es que es peligroso Ahí va, el choco el agua y ya valió Ya lo han chocó Porque hay pasas que el mayor que hacía Ahí sí nos damos la misión de seguir esos coyotes Se van Se van Es que yo nunca he visto un coyote, men, aquí en este protel Ahí llegan a tu casa No se recuerda que es cuando fuimos Llega Pero no son bravos Ustedes corren cuando llegan la gente ¿Y en el día que se hacen? A ver Si manchas le tiran a usted ¿A dónde cuevas? Si nunca hemos visto una cueva aquí o aquella cuevona Seguramente Un manchapel y la que se la coman a usted Es la montonazo que ahí, ve ¿El puño? Sí Ajá, no, pero es que eso ya es uno o dos Sí Yo le digo porque es una milpa de mi papi Por la ventana de las bichas ya Y los bichas nunca los escuchan Es que quién le voy a llamar a llorar a usted ¿Enbramado? Pero yo no fui Seguro, seguro Ya vamos a llorar Javi lo dijo Anda a decirle a Diana Que anda ahí Anda a decirle Javi lo dijo Ah, pues sí Entonces es coyota, ¿ahá enbra? Ah, pues es coyota Coyota enbra, ¿me dicen qué? Jala, Diana Pero solo con uno va a decir Y muy orgullosa de eso Ya no, pues ya le pasó lo orgulloso Ya dice, a los días vuelve Ajá Ay, ay, mirá Mira, una grandota Es que se ha perdido Ay, mira, amiga Ese está grande Amiga, ese está grande Ya no le pega, camarada Esta amiga, espere Me voy a meter yo, eh A zacatear y voy a cueviar ¿Quién se va a meter, pues? No le pega, no le pega No le va a pegar No le va a pegar Ve, pues A la pata se va a agarrar, ¿no? Le va a apuntar al chacalín Y a la norma le va a dar ¿Cómo? Es si estaba cholo No, pero nada, sirve Están más grandes que todos los chiquitos Y si estaba cholo por esa ambición Pero para que estarán para mi Era como alumbra Y al cabo las pilas ¿Y nueva, Nana? ¿Y nueva? ¿Hayendo pilas? Acora, acora Pero la calidad trae las chinas Que dura como cinco minutos No más Ah, eso ya ha durado Es lo único Es lo único ¿Qué? ¿Dónde sembraba? ¿Pregúntale la garza, pues? ¿Qué fue yo, señor? ¿Pregúntale la garza? ¿Para que el pelón ya se mira ahí, Fred? No, pero que siempre he estado pelón, ¿verdad? Ahí sí ha traído pelón Y yo, Armando, la dejaba tirada allá A ver, el psicópata Porque yo le dije al marico Le dije a Goma No, a ver si trae Le dije yo Vamos a agarrarme ¿Aquí? Yo creo que acá su neta Ya está adiestrada Ya está para aventarla, Nana Aca su neta ya está ahí a aventarla Igual que la camisa esa La yotosa que le dicen, ma ¿Qué? ¿Cuál es la cartónita que quiere más joven? Esta cholo, man La cartónita ya está ahí a aventarla Si, fue una de las cosas del color de la oscuridad Para mí, no El color Jenny El color Jenny La cartónita y la camisa ¿Sabe cuál es el de qué precio es el canal, Armando? Sí Mira, qué cholo, que van para abajo, man ¿Cual es bastante? Hay bastante, pero no se viajan a agarrar Con pampas Con pampas Con pampas Mira acá esto Es como los mañones ¿Dónde? ¿Dónde? Sí Con bastante Y no quiere agarrar Sí Ahí también Aquí están los diputados de la asamblea Como que en procesión van para abajo ¿Qué? Vamos a que más robo Los que no agarran Chacalin, chacalin Chacalin Hola Hola ¿Cómo lo regañan? ¿Por qué no agarran? Es la Giovanna Qué gusto Le dice Jajaja ¿Qué me está agarrando a los géneros? A ver Yo meto Vaya osada Demuéstralo, Giovanna Demuéstralo, Giovanna Está de lodo Jajaja Allá va, mira Ya vio el que está ahí Ya vio el que va allá Ya lo vio Pues sí, pero es tan chiquito Hay unos bien chulos No, creo que eso que era sosegar Bien Ya me quedo Una copa mundial